Secretos de los Famosos Gomita así le tapa la boca a Galilea Montijo Gomita le cierra la boca a Galilea Montijo tras criticar su cuerpo y llamarla ordinaria La actriz celebró 25 años y lo festejó como toda una celebridad en un viaje por Europa Luego de estar en el centro de la polémica por las críticas de las que fue objeto por la conductora Galilea Montijo y el entrenador de las estrellas quienes la llamaron gorda y la juzgaron por las cirugías que se ha hecho, Gomita sigue divirtiéndose y gozando de su fama Además Galilea Montijo ignoró a Gomita en el programa y por esta acción recibió miles de críticas que la tacharon de haber tenido un comportamiento infantil con Araceli Ordaz, Gomita Gomita se ha convertido en toda una influencer de redes sociales ya que cuenta con miles de seguidores con quienes ahora compartió fotografías de su lujoso viaje por París para celebrar su cumpleaños En la fotografía Gomita luce feliz en las calles de Europa donde también está de compras luciendo un espectacular look digno de toda una celebridad pues además la ex payasita ha demostrado ser amante de la moda pero pareciera que Galilea se las trae contra Gomita ya que Galilea Montijo fue duramente criticada por internautas en YouTube tras ser supuestamente descortés con Araceli Ordaz mejor conocida como Gomita durante la pasada emisión del programa Hoy Recordemos, Galilea Montijo reveló que compraba ropa de tianguis según la audiencia El momento incómodo fue cuando Gomita participó junto a sus hermanos Lapicito y Lapicín en la dinámica Canta la Palabra a través del canal oficial de YouTube del programa Hoy el momento criticado por la audiencia quedó plasmado con el título Andrea Escalona se enfrenta a Gomita, Lapicito y Lapicín En este se aprecia a Galilea Montijo conversando con Paul Stanley mientras Gomita realizaba su prueba de canto situación que dio pie para que los usuarios dejaran comentarios de descontento asegurando que la conductora fue poco cortés con su invitada Galilea Montijo y los errores que la hicieron meme Galilea, no te pedimos que seas hipócrita pero sí que muestres la educación que podrías tener qué mal se vieron Galilea y Paul, qué falta de respeto para qué invitan a Gomita si Galilea hacía sus carotas qué mal se vio Galilea, no fuera ella con sus ridiculeces señalaron algunos internautas en el video que subió el programa hoy hasta el momento el video cuenta con más de 670 comentarios y más de 460 mil visualizaciones y más de 1.600 me gusta pero hasta el momento después de este video ni Gomita ni Galilea se han pronunciado al respecto ¿tú crees que Galilea Montijo le tenga envidia a Gomita? ¿o qué es lo que pasa entre ellas dos? déjanoslo saber en los comentarios si fue de tu agrado este video dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal esto fue Secretos de los Famosos soy Carla hasta el próximo secreto